Bienvenidos a Gerencia para Todos. En esta oportunidad vamos a conversar sobre el uso productivo de las redes sociales y la aplicación de la tecnología en la gerencia. Tenemos con nosotros al ingeniero Ricardo Ramírez, quien es ingeniero en computación de la Universidad Simón Bolívar y es el director de la empresa Allium Online, especialista en comercio electrónico y tecnología. Muchas gracias Ricardo por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes por la invitación Rafael. En principio vamos a situarnos, ¿cuál es el ambiente tecnológico en este momento? ¿Cómo se mueven las tendencias en el mundo tecnológico? Bueno, en este momento Venezuela es un país inclusive de referencia a nivel latinoamericano en lo que ha sido la adaptación de la tecnología y de las redes sociales y de internet. Nosotros estamos en este momento cifras de, no solamente de Conatel, sino cifras de la gente de tendencias digitales. Estamos aproximadamente al 40% de la población posee conexión a internet. Entonces podemos hablar que tenemos una conexión que está por encima del promedio latinoamericano, que es un poquito menor, es como 37%, pero que es un muy buen promedio desde el punto de vista del acceso al que tiene la gente a internet. Segundo, tenemos una población, somos una población que normalmente nos gusta tener los teléfonos de moda, nos gusta tener computadoras recientes. Entonces hay mucha gente que ha adaptado las nuevas tecnologías móviles, sobre todo que esa es una tendencia que cada vez está llevando más la bandera. Lo que tú puedes hacer desde donde tú estés, sin necesidad de que tengas que llegar a la casa o a la oficina. Entonces esa es una tendencia y bueno, de alguna manera la movilidad más, esa necesidad que tenemos los venezolanos de armar comunidades. De estar al día. No solo de estar al día, sino de armar comunidades, de ser sociales. Hay un cuento que me echó a mí un cliente que es francés y lo trajeron de presidente de esa compañía aquí en Venezuela. Y él cuando lo llevaron a conocer Choroní, él fue solo. O sea, llegaron temprano y no había nadie y lo llevaron a una isla como para que, bueno, lo conociera a sus anchas. Cuando llega, pasa el rato y llegan unos señores, la playa está sola y el señor se le sentó al lado con su música a todo volumen, con sus cabajas, conversando con él y lo que le decía era, oye, qué bueno tener la playa solo para nosotros, ¿verdad? O sea, que él apreciaba la soledad, pero la soledad compartida. Entonces esa es una tendencia que tenemos los venezolanos. Además, esa idea de estar al día, unida, con que estamos conectados, con que nos gusta tener la última tecnología, hace que ese 40% de la población, aparte de estar conectados, son unos usuarios fuertes de, en general, de las redes sociales, de internet y de la tecnología. Sin embargo, hay personas que piensan que aún estamos en la infancia de las redes sociales y en cómo los negocios utilizan estos instrumentos para la productividad de las empresas. ¿Qué puedes decirnos sobre ese tema? Fíjate, en nuestra opinión sentimos que hay, es un movimiento que se ha dado en paralelo, ¿en qué sentido? La gente ha adoptado las redes sociales y las empresas se han dado cuenta que esa adaptación de las redes sociales puede ser provechosa para su mercadeo. Entonces, las redes sociales no es un concepto nuevo, no es un concepto que va ligado a la tecnología, solamente que ahora se ha modernizado. Nosotros siempre en las charlas que damos conversamos donde lo que hacía una señora era que llevaba a sus amigas a una reunión donde venía una vendedora, ¿verdad? Y mostraba las bondades de un producto. Eso es una red social. Era un estilo de marketing. Esos son unos tweets que mandaba la señora que era amiga, porque claro, esta señora que era vendedora. Cada quien tenía su red y así transmitían ese mensaje. Exactamente. Entonces no es un concepto nuevo. Lo que pasa es que claro, con la tecnología, ese concepto, bueno, ha agarrado otra dimensión. Una dimensión inclusive que los que tienen miles de seguidores, millones de seguidores, el estilo Lady Gaga, Justin Bieber, tienen seguidores de todo el mundo, no es de su urbanización, los vecinos. Entonces, de alguna manera la tecnología lo que hizo fue potenciar eso. Y necesidades de comunicación humana. Que ya existía. Exacto. Entonces fíjate, esta empresa se da cuenta, oye, si yo consigo que una señora preste su casa, invite a sus amigas, resulta que yo estoy llegando a una gente que de otra manera no podría llegarles. Y le llegas de una manera directa. Y le llegas de una manera directa. ¿Qué ha pasado con las redes sociales? Exactamente eso, que las empresas han dicho, oye, qué interesante que esta gente que tiene unos seguidores puede ser referencia, si me siguen, le estoy llegando de una manera directa, yo sé quiénes son. Y hay una parte que es muy importante que ha pasado ahorita y también es una tendencia, que es que previamente se hablaba mucho del monólogo del producto. Yo transmitía mensajes, ahora es un diálogo con el cliente, porque constantemente a través de las redes sociales y a través de la tecnología estoy pudiendo recibir feedback de los mensajes que yo estoy enviando. Ricardo, vamos a continuar tocando esos puntos tan interesantes. Vamos a compartir esta información a través de nuestro Twitter, arroba Gerencia Todos y en gerenciaparatodos.com. Les invitamos a ver los siguientes mensajes. Gracias. 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 Regresamos a Gerencia para Todos, hoy tocando el tema de la aplicación productiva de la tecnología y de las redes sociales con Ricardo Ramírez. Conversamos el tema de que la necesidad de comunicación y la aplicación de las redes sociales, pues ha sido un fenómeno natural, pues la unión de una necesidad con la tecnología potenció, potencia la comunicación entre las personas. Ahora, la aplicación productiva de eso, Ricardo, ¿cuál ha sido hasta la fecha? Bueno, fíjate, nosotros pensamos y hemos leído inclusive varios estudios donde las redes sociales se usan muy a la conveniencia de la persona. Eso es algo que, dependiendo como tú, como el teléfono, ¿no? Cuando, teléfono yo te digo a ti para qué tú lo estás usando, solamente de negocio, ¿no? Tú eventualmente, cuando sales en la tarde, llamas a tu esposa, llamas a tu hija, llamas, entonces no es solamente de negocio. El teléfono es un medio por el que tú te estás comunicando. Cuando lo necesitas usar de negocio, lo usas de negocio. Cuando lo necesitas usar de entretenimiento, lo usas entretenimiento. Puedes cantar por teléfono, puedes hacer múltiples cosas. Puedes dar una serenata, el día de los enamorados, tú llegas y das tu serenata por teléfono, tú quedes cantante, pues. Por eso, un instrumento se utiliza para múltiples cosas, como un martillo. Puedes construir una escultura o puedes destruir una casa, pues. Así mismo es. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas se han dado cuenta que esa posibilidad que tengo yo de conversar con mi audiencia, con mis usuarios, con mis prospectos, con mis clientes, me da chance, no solamente de transmitir un mensaje, sino de escuchar qué están diciendo ellos. Entonces, hay empresas que, bancos, cuando hay algún tema con alguna tarjeta de crédito, hay mucha gente que está usando en este momento el Twitter para decir que tengo problemas con la tarjeta de crédito. Y ya hay muchos bancos que tienen departamentos completos siguiendo lo que se está hablando de ellos en el banco para atajarlo. Entonces, esa es una aplicación productiva, donde tú, consciente de que la gente se ve este programa fuera de Venezuela, a lo mejor no lo saben, pero en Venezuela nosotros tenemos un control cambiario que te da un límite de dólares cuando estás en el extranjero. Claro, si tú llegas a tener problemas con esa tarjeta, oye, estás en una situación apremiante. Probablemente el mensaje que mandes a través de Twitter no sea muy positivo. Probablemente esté cargado de energías negativas. Eso el banco se ha dado cuenta que lo debe atajar en ese momento. Entonces, esa es una aplicación productiva. Dándote cuenta que eso está pasando. Claro. Tienes el pulso de tus clientes, de tus aliados, de tu gente, pues a través de un instrumento como ese. Por ejemplo. De acuerdo a la red que construyas. Por eso es que, bueno, sí, hay todo un debate en cuanto a que si las redes sociales sirven más al entretenimiento, a la comunicación, a la información o a la productividad. Y como tú nos decías, bueno, depende de cómo lo utilices. No sé si puedes citarnos algún ejemplo de eso, de empresas u organizaciones que utilizan las redes sociales de determinada manera. Por ejemplo, hay algunas empresas cuando van a emplear a alguien, chequean a través de las redes sociales, bueno, quién es la persona. Lo hacen desde una red que puede ser LinkedIn o Facebook u otros. No sé qué comentario puedes hacernos al respecto. Así es. Fíjate, hay un ejemplo que ha sido inclusive estudiado a nivel mundial. Lo hizo un presidente de una empresa grande de telecomunicaciones de aquí de Venezuela. Él cuando llegó aquí, él venía de afuera, un español, cuando llegó, lo primero que preguntó es cómo estábamos en las redes sociales. Eso fue hace aproximadamente dos años. Y ellos no estaban en las redes sociales. Y cuando él pregunta, ¿y por qué no estamos en las redes sociales? Porque la gente está muy molesta con nosotros. Entonces, van a hablar muy mal de nosotros. Él dijo, al contrario, como están molestas con nosotros, tenemos que hacer énfasis en las redes sociales. Y él creó una cuenta, él, el presidente de la compañía, que la manejaba él, donde atajaba absolutamente todas las inquietudes de la gente. Y volteó la percepción de esa empresa de telecomunicaciones en cuestión de meses, donde ya la gente ya no estaba descontenta con el servicio, a pesar de que el servicio seguía siendo no tan bueno, sino que estaban pendientes eran de las promociones y de los teléfonos y de los planes y de los premios que estaban dando a través de las redes sociales. Eso que menciona me hace ver como que, usaste la palabra inversión, como que también se invirtió la pirámide tradicional de la empresa. Entonces, se colocó arriba quizás al público y el presidente juntos. Y la pirámide corporativa quedó muy aplanada. Entonces, no había manera que ese ejecutivo, ese super ejecutivo, estuviera aislado por su tren gerencial de los problemas que tenía el público. Sino que yo tengo acceso directo al presidente. Y eso fue impresionante cómo funcionó. De hecho, él, por ejemplo, llegaba un día y decía, los primeros que me manden un tuit, los primeros 100 que me manden un tuit están invitados a desayunar conmigo en la torre. Entonces, habilitaban un espacio grande, ponían unos cachitos, unos cafés, algo sencillo. Algo sencillo, pero la gente que iba tenía chance, entre otras cosas, de decirle sus inquietudes acerca del servicio de la empresa. Uno, dos, hizo muchos desayunos para que te anotaras cuando llegaran los iPhones, por ejemplo. Cuando llegaron los primeros iPhones, él sacó a través de las redes sociales, el que quiera un iPhone, dele a este clic. Entonces, le dabas clic, te anotabas y en lo que llegaba le llamabas. Es un caso interesante porque, digamos, estás popularizando tu marca, mercadeando tus productos, conociendo qué necesita la gente. Es una aplicación de verdad completa. Lo que nos extraña es que otras empresas no tengan la creatividad para armar cosas similares. ¿Por qué? Bueno, nosotros, nuestra experiencia con los clientes, la principal razón sentimos que es miedo. Y la segunda, miedo a lo desconocido. Como no lo conozco, no me meto. O sea, no quiero salir de mi círculo del confort. Y la segunda es un tema presupuestario. O sea, nosotros, bueno, en los últimos años hemos vivido ciertos cambios también en la parte laboral, lo que hace que nuevas contrataciones se piden mucho con la lupa. La gente no entiende quizás que estos departamentos que son nuevos, porque no existen. Pues, de hecho, esa es una diatriba que siempre tenemos nosotros con nuestros clientes. Cuando caen en fallas en su online marketing, les decimos, pero es que ninguna descripción de cargo dice que tú tienes que estar pendiente de eso. Entonces, termina quedando ese como el recogidito de la casa que come si queda, ¿sabes? O sea, y esa no es la idea. Mientras lo tengas de esa manera, no va a pasar nada diferente a lo que está pasando. Vamos a continuar con esa poderosa idea luego de estos interesantes mensajes comerciales. ¡Gracias! ¡Gracias! Regresamos a Gerencia para Todos en esta oportunidad conversando el tema de la aplicación productiva de la tecnología y las redes sociales con el ingeniero Ricardo Ramírez y estábamos tocando el tema de esa exclusión o minimización de gerencias o funciones dedicadas a este tema específico. Como especialista, como Alion, como empresa especialista en este tema, ¿qué recomienda a los emprendedores y a los empresarios en cuanto a la utilización de estas redes sociales? Bueno, nosotros a las empresas lo que les recomendamos es que estén conscientes de que este nuevo canal existe, este nuevo medio existe, entonces el mercadeo ya debe ser visto como una integración de tu media tradicional, llámese vallas, radio o televisión, tu media online, llámese web page, blogs, todo lo que ya tenías antes del surgimiento de las redes sociales y las redes sociales. Estas tres áreas deben convivir y los planes tú debes hacerlo inclusive entre áreas. Hay mucha gente, de hecho, por ejemplo, los que han acuñado el término online marketing dicen que a la larga eso va a pasar también como el teléfono, el ejemplo que ponía anteriormente, que antes se hablaba del teléfono celular y hacían distinción entre el teléfono fijo y el teléfono celular y el teléfono de tu casa y ahorita no existe esa distinción o cada vez existe menos en el sentido de que cuando te piden un teléfono el que tú das rápido es el celular y el que tú le pides a la gente es el celular porque sabes que de esa manera vas a lograr comunicarte con la persona. Ponga en la casa o no está o no lo atiende o cualquier cosa. Entonces, estas tres áreas cada vez se superponen más y comienzan a ser más integradas. Entonces tú tienes que hacer planes, ya lo vamos a empezar a ver. De hecho lo hemos visto ya en comerciales, no de clientes de nosotros, pero lo hemos visto de ciertos clientes donde, de empresas de seguro por cierto, donde tú ves en el comercial de televisión lo que son 30 segundos de la navegación de su web page. ¿Por qué? Bueno, porque es que una vez que se terminan esos 30 segundos lo mejor que les puede ocurrir a ellos es que la gente vaya a su computadora y se meta y cotice una poriza con ellos. Entonces, ya no es un tema de déjame poner a una gente para que te identifique. No, no, déjame ir directamente al mensaje. ¿Por qué? Porque si él cotiza, eso puede redundar en que, como decimos aquí los venezolanos, suene la caja. Al final eso puede ser una conversión de venta. Entonces, lo que nosotros le recomendamos a los clientes son uno, quedarme en un departamento de mercadeo online que se integre con el mercadeo tradicional donde tú puedas poner a bailar a esas tres áreas. Segundo, que trates en lo posible de hacer promociones cruzadas entre los medios. Desde tus redes sociales envíes a tu página web, desde tus vallas envíes a tu página web, desde la web a lo mejor envíes a las vallas. ¿En qué sentido? Tú puedes poner... Y empresas que de repente se van mucho más a Facebook o a Twitter y abandonan su página web. Para nosotros eso es un error. Para nosotros eso es un error, sobre todo porque hay mucho dinamismo en lo que las redes sociales se refieren. Tu página web siempre va a ser tu página web. Esa es tu casa. Lo otro es... Existe, es un movimiento. Facebook tiene muchísimo tiempo. Pero deben integrarlo. Pero deben integrarlo. Para nosotros, la página web siempre debe ser tu campamento base, como que si vas a ir al Everest. Tu campamento base a los 5.000 metros. A los 6.000 metros, claro, tú vas a tener una carpa y vas a tener ciertas cosas, pero no te vas a llevar todo lo que estás llevando en ese campamento base. Entonces, siempre el campamento base para nosotros es el web page. Ese website es tuyo, lo maneja tu gente, habla de ti, refleja totalmente tu identidad, tu negocio, tu identidad. Las redes sociales, por ejemplo, en este momento, Instagram es una red social que se está usando mucho más que Facebook. O no mucho más, pero está creciendo por lo menos a un ritmo mucho más acelerado. Y, bueno, nada, es impresionante la cantidad de fotos que se suben a través de Instagram. Tanto así que Instagram fue comprada por Facebook. Entonces, a la larga ellos dos, en este momento, son lo mismo, pero son lo mismo desde el punto de vista fiscal. Instagram pertenece a Facebook. Sin embargo, son dos herramientas que están andando cada una por su lado. Otro punto muy interesante para nuestro público de emprendedores y empresarios y público en general estudiante es el tema de los riesgos y el tema de la seguridad en el uso de las redes sociales. Bueno, fíjate, aquí en Venezuela el principal riesgo que tiene en el tema de las redes sociales, que, ojo, lo tenemos en todos lados, es un tema de seguridad. Hay un video que es interesante, voy a ver si te lo envío para que lo compartas con tu audiencia, donde fue en Austria, pusieron a un señor, supuestamente un adivino, y agarraron al azar a gente en la calle. Y el tipo tenía una pinta de gurú, vestido de blanco, y sientan a la gente, así como estamos sentados nosotros, pero antes de sentarlo le decían llenar una planillita, y bueno, nada, lo que ponían era su nombre. Cuando el señor tenía un micrófono y un audífono, y empieza a decirle cosas de su vida, pues tu mejor amigo se llama Rafael, y tú tienes un programa, cuando la gente llegaba y la cara era impresionante, al final del segmento, quitan unas sábanas, y detrás de eso había un poco de gente con unas computadoras, y simple y llanamente lo que hacían era... Chequear las redes sociales. Chequear las redes sociales, y entonces le decían que tu mejor amiga se llama tal, cumples año tal día, entonces hay una serie, una gran cantidad de información que está ahí disponible para ser bien usada, porque si yo me entero que tú cumples año mañana, oye, te voy y te felicito. Pero si yo soy un hacker, que lo que ando buscando es información, probablemente sé que lo más seguro es que tu clave de alguno de tus cajeros sea el día de tu cumpleaños. Entonces, porque ese es uno de los temas con eso, que una de las claves que la gente usa para los cajeros... O si te hackean alguna de las redes, de repente esa es la misma clave de otra red, o de determinadas cuentas que no puedas tener. Eso pasa. Entonces, aquí en Venezuela es un tema de seguridad, en otros países sí también la seguridad ocupa... Oye, hay un tema también de seguridad de los datos, es decir, actualmente de repente cuando uno quiere bromear con alguien, le dice, oye, ojalá que se te pierdan todas las claves. Pues es una tragedia, ¿no? Para las personas recuperar sus datos. Entonces el tema de seguridad es vital. Hay otro tema que también es interesante desde el punto de vista de riesgo, que vale la pena tocarlo, que es el acceso de los niños al internet, porque claro, los niños navegan, probablemente de una manera inocente se pongan a chatear con otra gente que no saben quiénes son. Entonces nosotros lo que le decimos a los clientes, independientemente que no son proyectos empresariales, siempre tratamos de darle charlas que conversen en la mesa de la cocina con sus hijos de los riesgos de exponerse a gente que a lo mejor no tiene buenas intenciones, porque hay muchos casos de... Importantísima ese consejo. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por tu participación en Gerencia para Todos. Vamos a continuar profundizando en estos temas. Amigos, los invitamos a una nueva emisión de Gerencia para Todos. Gracias por sintonizarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!